Hola Youtubers, soy hoy con Inazuma Eleven Go Crown Stones, llamarada. Esta es la parte 15 y la parte anterior me he pasado con el tiempo de grabación. Por cierto, Inazuma y yo con Goto Crown Stone Up. Ay, tenía que hacerlo. Siempre tengo que hacerlo. ¿A quién quiero engañar? A ver cuánto me queda. Me queda poco más de la mitad de armadura, de grifo. Recordamos que es que grifo armadura es lo mejor que puede haber, ¿sabéis? Bien, te lo llevas a Rion, te lo llevas. A que no hay ni que regatear una vez. ¡Oh! No hay que regatear una vez. ¡Tiro Vendaval! Esto va para el rango ese, ¿eh? Esto va para el rango ese. ¡Venga, vamos! ¡Gol! ¡Alucinante! ¡Alucinante tu armadura, Rion! Que es que, tío... Es increíble esta armadura. ¿No? Vamos, digo yo. Si esta armadura no es increíble, yo no sé lo que es increíble. Excelente, rival marca el gol. ¡Toma ya! ¡Qué golazo! Por cierto, me parece que todos los espíritus guerreros tienen una armadura. Así que... Con que el jugador sea invocador, directamente, yo puedo usar la... Digo, con que el jugador sepa usar armadura, yo puedo usar la armadura de cualquier espíritu guerrero. Lo cual mola, ¿no? Ahora vamos a aprovechar el Miximax Trans de Faye. A ver... ¡Y! ¡Venga, Faye! Al gol. No me voy a pagar un chute prehistórico, pero... Puedo usar básicamente una Selina y ya está. Da igual, la verdad. Creo que puede entrar. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué golazo, tío! ¡Gol! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Excelente, rival marca el gol. ¡Sí! Ya estamos más cerca de la victoria. Rango S en la primera parte. ¡Bien! ¡Gol, gol, gol, gol! Arion, tío, necesitas una barrita o algo, ¿eh? Te la daré al final del primer tiempo. Si no me olvido. A ver, venga, Arion, tío. Probo fantástico. Oíme que sí. Venga, Arion. Ahí he decidido... No. Es que lo hemos usado mucho, ¿eh? ¡Ah! Me he regateado fácilmente. Tras... Atacto y táctico. ¡Ah, vale, vale, vale! Esta es la del equipo de... ¿Cómo se llamaba este? El Emo. El que dejó el Raimo muy pronto. Bueno, presa fractal. 136. Saca. Genial. Venga, Faye. Se te acaba el Miximax. Da igual. Yo creo que aún puedes marcar varios goles en la segunda parte. Y ahora voy a devolver P. Bip. Bip. Actualizando el programa de juego. Bueno. Sí. Sigamos jugando así. Pues sí. Vale. ¿Cuánto... ¿Cuánta posesión he tenido, eh? He tenido el 82%, me parece. A ver, venga, a ver. P. Unos pocos. Devuelve bastantes. Bien. Una para Arion. Y me parece que Faye se va a necesitar. Además de que va a necesitar algo que devuelva a P. Faye. Ya está. Perfecto. Y ahora... Vamos a... Va a hacer el enlace. ¿Sí? Para conseguir más goles. Vamos a hacer el enlace... El enlace... Con varios jugadores. Derecha. Muy bien. O no. Sabes que... Sabes que te digo. Paso de enlaces. Voy a... Voy directamente a usar la armadura del Chipegaso. No será tan buena como la otra, pero... Me basta. Miximax Trans. Venga, vamos. Faye. Miximax Trans Tirano otra vez. Bien. Pasos aéreos. Pasos aéreos. Derecha. Bien. No hacían falta pasos aéreos. Ni nada por el estilo. Esta vez sí, porque tienen presión. Pasos aéreos. Perfecto. Pasos aéreos. Pasos aéreos. Una armadura con un espíritu guerrero... De enlace. Espero que sí. Tirar. Aceptar. Venga. 123. Creo que es un golazo. Ya ves. Golazo de Faye Rooney. 6 a 0. Es que en serio, tío. 6 a 0. Excelente. Rival marca alcohol. Sí, ya estamos más cerca de la victoria. Otra vez. Venga. A ver, enlace. Sí. Enlace de espíritu guerrero. Al lado archipegaso. Venga. Armadura. Bien. Puedo usarla. Robo fantástico. Al lado archipegaso. Armadura. Robo fantástico. Robo fantástico. Ahí con... ¿Qué has hecho, Arion? Tío. Tío. Yo flipo. La Faye. No me ha tenido la extracción. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Vale, Echa. Venga, Roma. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. No. Tío, voy a necesitar... Tío, venga, que... Que se gasta la armadura de Arion, tío. No quedan... Claro, enlace. Esto es por culpa del maldito enlace. Invocación. Atlas. Protector de la tierra, Atlas. Es que no me fío ni un pelo, ¿eh? Derecha. Venga, ya, tío. Es que tiren, da igual. Engranajes aceleradores. ¡Ah! ¡Mano! ¡Mágica! Venga, ya, venga, ya. ¡No! ¡No! Qué mal. Al menos queda esto. Pero se está acabando el Miximax Trans. Se va a acabar ya mismo, ya mismo. Qué mal, se me acaban todos los PTs, de todos los jugadores, todos los PTs. Esto está fatal. No se le puedo... Puede acabarse el rango ese, ¿eh? Puede acabarse el rango ese, ¿eh? Aviso. Uf, qué mal. Excelente. Rival marcado. Sí, ya estamos más cerca de la victoria. Pero, tío. Pero, tío, mira. A Faye y a Arion. Faye ya ha perdido su arma, su Miximax. Qué mal. Tío. Qué mal. Oh, fantástico. Falla. ¡Oh! ¡Ricardo! Mi salvador. ¡Ah! Claro, como no te he usado antes... Venga, Ricardo. Llévatelos. Llévatelos. ¡Ah! ¡No! ¡Ricardo! ¡Tienes el espíritu guerrero! Falta. Ok. A ver, Ricardo, sube un poco. Espera, ¿quién saca? Vale, Arion. Arion, confío en ti, ¿eh? A ver, tú quítate ahí en medio. Eres un pesado. ¡No! ¡Ricardo, tío! ¡Qué frustración de episodio, tío! ¡Qué maldita frustración! ¡Movimientos armónicos! ¡Me da igual! ¡Movimientos armónicos! ¡Venga, Ricardo, con lo de abajo! ¡Bien! ¡Se ha aturdido! ¡Es un golazo! ¿Te lo llevas por la cara? ¡Toma! Espera, ¿con cuántos pg me ha dejado? ¡Pimientos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! A ver... Vale, me da igual. Voy a mover a estos. Así. A ver... Y ahora voy a hacer un enlace para Víctor. Y que hagan tiki-taka. Da igual. A ver... Venga, invocación para Víctor. No puedo hacer ni siquiera enlace... De los petes que me quedan, tío. No me queda ni para el enlace. ¿Sabes tú lo que significa eso? Es que es increíble. Increíble. ¡Qué flipo con esto, eh! Yo simplemente flipo. Venga. Tío Faye. ¡No! Va, me da igual. Venga, Ricardo. Movimientos armónicos otra vez. Ahí, con lo de abajo. ¡Dale, Durete! ¡El 8-0! ¡Venga, vamos! Que estoy harto de estos, tío. ¿Estoy más harto? ¡Así se hace! Por cierto, puede que tengáis pocos vidrios esta Semana Santa. No sé si quieras seguir esto en Semana Santa o antes. Con muchísima suerte el lunes esta, pero lo dudo mucho, eh. Venga, se acaba el partido. Venga, 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 venga. Acávate partido. Que no te quiero ni ver. Víctor, quítaselo y que se acaba el partido. Tío. ¡Bien! Se acaba el partido de todas formas. Oye, me estaba quejando con el partido que he hecho. Yo es que no me entiendo ni a mí mismo, eh. Yo no me entiendo a mí mismo. Bip, bip. Fin del partido. ¡Lo conseguimos! La victoria era el único resultado lógico. Me parece que Smarty es un listillo o algo. Tío, qué pocos jugadores tenemos. Fin del partido. Fin del partido. ¡Victoria! ¡Sí! ¡Viva! Bip, bip. Error del sistema. Cancelando todos los procesos. Aprovechemos ahora. ¡Vámonos! Huye del museo. Ok. Hay que ir por abajo. Venga. Ah, vale, 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 vale. Me he equivocado, me he equivocado. Culpa mía. ¡Lo conseguimos! ¡Bien hecho! Volvete a la caravana enseguida. ¡Bien! 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 ¡Ah, por cierto, por cierto, por cierto! Que ya se pueden fichar a Mark Evans y a Axel Blaze. Se puede conseguir sus cartas fichatrón ya. ¿Estamos todos? Sí, o sea, no por el punto del juego en el que voy. ¡Aguémonos antes de que el dorado envíe sus secuaces! Sino que se puede descargar las cartas fichatrón. Y ya está. Y ya está. Por cierto, por cierto, además, que me he pasado los datos de guardado SD del Inazuma Eleven Go. Y que ahora puedo fichar... Hemos vuelto sanos y salvos a Sion, a Sion Blaze, a Buzz Lancer y a Canon Evans. Yupi, ahora tenemos que descifrar las enseñanzas del maestro. Sí, aunque no sé dónde el estadio del Raymond será cerrado. Pongo que no sabes dónde. Podemos ir a mi casa, en los apartamentos Windsor, estamos tranquilos. Buena idea. Digo, ¡buena idea! Espero que no molestemos mucho. Caen las extra, vale. Sí, sí, sí. Dirige a los apartamentos Windsor. Pero primero os quiero enseñar lo de Canon Evans, Sion Blaze y Buzz Lancer, la verdad. A ver, hay que ir al Club VIP para verlo. VIP, 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 VIP. Por aquí... Hay que subir muy arriba, muy arriba, muy arriba. Y... Por aquí... Aquí está. El Club VIP. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Buzz Lancer, Canon Evans y Sion Blaze. Así que... Guay. Ahora vamos rapidito a los apartamentos Windsor. Bueno, vamos por el... No se puede ir a... Va, da igual. Instituto Raymond. Por aquí mismo. No se puede ir directamente a la r... No se puede ir por la ribera. ¿Qué raro? ¿El mapa no te lleva a la ribera? What the hell, man? What the hell? Ahora, ¿ahora me deja? Sigo sin poder ir a la ribera desde el mapa. Tenéis que aprender a odiar el fútbol. Eso jamás, tío. Ni siquiera con los partidos que tuve ayer yo. Ay, con mi equipo. Ni siquiera con eso puedo odiar yo el fútbol. Venga, derecha. Venga, Roma. Tío, ¿a qué odio el fútbol si me ganáis? ¿A qué lo odio? No, es broma, es broma. Ocio el fútbol. ¡Es broma! Si no, no estaría haciendo eso. Si lo odiara, yo creo que esta serie no estaría en mi canal. No sé yo. Proyectil letal. ¡Crítico! A ver cuánto había sacado. Bueno, pero tengo 222. Qué crítico más crítico, ¿no? Venga, victoria. Por cierto, que al final del 3, me parece que este también, vi que había técnicas que sacaban como miles de puntos. Tía Silvia, estoy de vuelta. ¡Hola, Arion! Vaya, ¿tras invitados? ¡Hola! Espero que no le estemos import... Impor... Que... Que no le estemos importunando. Estaremos en mi cuarto. Tenemos una reunión muy importante. Lo siento, Potter. Será mejor que tú te quedes aquí. ¿Es el perro que rescataste en Okinawa aquel día cuando eras pequeño? Sí, se llama Spotter. ¡Qué grande está! Si ayer mismo era un cachorro, como quien dice. ¡Au, au! Le caes bien, Wonderbot. Bueno, pues entramos en casa. El cuarto está junto a las escaleras de la planta baja. ¡Baj! ¡Estoy lleno de babas de perro! ¿Puedo usar el cuarto de baño? Tu cara me suena de algo. Claro, del día que... Que Mark fundó el club. No, 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 no. A ver... Ya está. A ver, por aquí. Aquí estamos. Por favor, que usen a los actores de voz. Estoy harto de leer. Pues veamos lo que dicen las enseñanzas del maestro. ¿Eso parece uno de los cuadernos de Mark? De... De su abuela. Venga, Ricardo, ¿qué pone? Esto... Guau, lo entiendo todo. Esto no hay quien lo lea. Bueno, es un código que nadie ha podido cifrar en siglos. No pasa nada, seguro que encontraremos algo que nos ayude. No es un código, es mala letra, tío. Si el maestro no quería que nadie leyera su obra, no la habría escrito. Tiene que haber alguna forma de cifrar lo que pone. ¿Y por dónde empezamos? Pensemos un poco, seguro que se nos ocurre algo. A ver, ¿cuánto llamamos de vídeo? 21 minutos. Mientras tanto... Jude y Axel, ¿eh? Cuidado, a ver. Hola, Jude. Hola. Lamento haberte llamado tan de repente. Se trata de Mark, ¿no es cierto? El mundo no es lo mismo sin él. ¿No crees que deberíamos intentar salvarlo? Pero si está muerto. No, ahora mismo no se encuentra en nuestra línea temporal, pero está vivo. Nada, no hay manera. Esto es un... Esto es un galimatia. Galimatia es indescifrable. Hay que seguir intent... Hay que seguir intentándolo. Se supone que estamos ante el secreto para crear el equipo definitivo. Tenemos que descifrarlo como sea. Pero no aparecen ni letras de verdad. Ya, parece más bien un cuadro abstracto. ¿Tenéis hambre? Aquí os traigo un tentempia. Muchas gracias, tía Silvia. Ah, también ha venido la señorita Hills. Hola a todos. Esas son las enseñanzas del maestro, ¿no? ¿Puedo verlas? Un momento, pero si esta letra me suena. Sí, es verdad. Mark tenía un cuaderno lleno de notas con la misma califragia. ¿Cómo puede ser? Es la letra del abuelo de Mark. Mark jamás se despegaba del cuaderno de su abuelo. Le servía para diseñar las tablas de su entrenamiento que hacía cada día. Estoy segura de que este cuaderno también lo escribió David Evans, el abuelo de Mark. Entonces el maestro era en realidad el abuelo de Mark. Vaya, vaya. Así que el señor Evans es el maestro, el dios del fútbol. Bueno, esto es un aclar... Esto aclarra un poco las cosas. Sí, recuerdo esa letra, aunque Mark era el único que podía leerla. Entonces solo tenemos que volver y pedirle al entrenador que nos lea lo que pone. Me temo que no podemos ver al entrenador Evans en un tiempo. Es cierto, estarán... Es cierto, estarán vigilando... Perdonad, chicos. Estarán vigilando a Mark muy de cerca, desde su infancia hasta la edad adulta. No creo que podamos acercarnos a él, pero... Tranquilo, tenemos un plan B. Le preguntaremos directamente al autor. El dorado todavía es conoce la verdadera identidad del maestro. ¿Y cómo vais a hablar con David Evans en persona? Falleció hace tiempo. Volveremos a una época en la que todavía esté vivo. Esas enseñanzas del maestro nos servirán como artefacto para viajar hasta ese momento. Sí, podemos ir al pasado. Espera, espera, espera. No se hable más. En marcha. Vamos todos a la caravana y hagámosle una visita a David Evans, el legendario maestro. Como ya os dije antes, yo ya sabía que era David Evans. Usa la caravana y visita a David Evans. Bueno, youtubers, eso es todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos. Suscribir, comentar, etcétera, etcétera.